Por eso no le da nuestro entrenador pintor Ahora la imaginación de todos ustedes Subtitulado por Jnkoil No recogí la correa, Valleo de la tortura, Venga a estar con su ventura, Nos sentimos por dentro de la reposionalidad. Vendidos por favor de la tortura, Vuelo de la cosa, Valle, la lucia, Nos viene esta luna. Venga a ser ruta, 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 Divulgando los pares, ¡Gracias! 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 ¡Por él! ¡Vamos mis enemigos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos mis enemigos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!